¿Qué es la calle de Conectividad 1? Es una obra de unos 700, poquito más de 700 metros cuadrados, de unos poquito más de 500.000 pesos de inversión, se hace con el mismo sistema, está dentro de la misma ordenanza de Conectividad 1, que es el municipio que ha puesto los adoquines y los vecinos pagan la mano de oro. Sí, como ayer estábamos con esto, que es el plan de conectividad estratégica, estamos en Ibsen, en Humboldt, creo que calle Ayacucho con esta conectividad y esta posibilidad que da en términos de ordenamiento de tránsito, bien lo explicaba el director, de la posibilidad de volver ingresando por aquí a Madrid y retomar hacia la zona central. En definitiva, lo que mejora y acerca al vecino de esta zona y al vecino de todo Carlos Paz, esta posibilidad de tener una conectividad más cómoda, más segura, creo que en términos de tránsito, esta posibilidad que hoy tenemos, además de acercarle el adoquín al vecino frentista, la posibilidad de tener esta gran utilidad. Así que esto es gestión comunitaria, esta es la posibilidad que tenemos de seguir trabajando junto al vecino en un plan de conectividad, en este caso ya finalizando en la gestión el plan de conectividad 1, ya para avanzar y programar en el plan de conectividad 2, que es el que se viene.